saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar nuevamente de esta de una de las colecciones privadas de automóviles clásicos más importantes de la historia bueno incluye como yo ya le dije más de 230 automóviles además de otros vehículos y bueno hablemos un poco de aquello bueno se trata una de las colecciones de vehículos más importantes conservadas hasta ahora en manos privadas dado que está formada por 230 autos 30 motocicletas camiones y remolques bueno la llamada colección el har en alusión a la ciudad estadounidense donde se celebrará la subasta los próximos días 23 y 24 de octubre por parte de la firma rmsote edis comprende algunas de las marcas y modelos más excepcionales de la historia automotriz bueno una colección a la vez amplia pero muy selectiva que incluye desde autos deportivos británicos e italianos hasta clásicos deportivos modernos descapotables de la década de 1950 y bueno meticulosamente mantenida la colección muestra una amplia gama de firmas automotrices en las que se encuentran por ejemplo jaguar lotus mercedes-benz ford ferrari y fiat y bueno también hay modelos de valor grande como por ejemplo un jet age diseñado en 1953 un fiat v8 supersonic gia originalmente entregado al famoso diseñador de eje de general motor que henry es lo bueno destaca igualmente un lamborghini miura de 1969 actualizado a la especificación sb un astomartin dv5 restaurado del año 1964 y un jaguar y type lightweight continuation de 1963 auto cero construido según la especificación de ese mismo año luego utilizada en 2016 por jaguar cars bueno otro otros ejemplos de la colección son un iso grifo gl serie 1 restaurado en 1968 a la última especificación 7 litri junto a un mercedes 300 cc roster del año 1953 con detalles específicos bueno bueno esto es lo que señala gorg dav quien es jefe global de subasta de rm sotibis y que dicen así sus dichos la calidad de los coches y la forma y la forma en que se ha mantenido y cuidado la colección es increíble el edificio en el que ha sido alojado en el en el que han sido alojados en mucho más que una instalación de almacenamiento y haya y ha sido diseñado específicamente para el cuidado de los coches hoy hay desde micro coches a clásicos coches deportivos de los años 50 y 60 modernos etcétera bueno dado el teo hetero hetero género de esta colección e incluso automóviles de 10 mil euros algo así como 8 millones de pesos chilenos y representan casi toda toda la categoría dentro del mercado de automóviles de coleccionistas bueno y otros automóviles en oferta mande de un veterano clement 266 hp rear entrance tune de 1903 hasta un auténtico core 812 supercharger portsmann cabriolet de 1937 la inconfundible es cola de un cadillac el dorado via ritz de hampton green del año 1959 bueno bueno otros ejemplos son un poco habitual fmr tg 500 tiger de 1960 y algunos deportivos más modernos como un jaguar modelo xj 220 de 1993 con poco kilometraje y un ford gt heritage edition 2006 propiedad de la nueva leyenda del hockey ewayne greskier bueno más allá de los autos la colección incluye 30 motocicletas pero también un barco un barco de madera de triple cabina una variedad de camiones remolques y equipos junto con recuerdos de como auto de pedales para niños letrero de neón y algunos accesorios originales relacionados con el mundo automotriz sin duda una colección privada de la de la más importante del mundo ahora embargada que perteneció a un empresario indio indio llamado nahid khan condenado en eeuu por fraude fiscal después de acumular una deuda con el propio estado y proveedores superior a los 100 millones de euros y con esto me despido adiós que me fuera chao